¿Quieres liberar espacio en el iPhone o iPad? Puedes usar las recomendaciones de la administración de espacio o puedes eliminar contenido de forma manual. Aquí verás cómo hacerlo. Antes de que comiences, te sugerimos que hagas un respaldo del dispositivo en iCloud o en una computadora para que guardes los datos antes de borrar algo. Primero, veamos cuánto almacenamiento estamos usando. En Configuración, toca General. Luego, toca Almacenamiento del iPhone o Almacenamiento del iPad según el dispositivo que uses. En el gráfico de la parte superior de la pantalla, se muestra lo que se almacena localmente en el dispositivo y no se incluye el almacenamiento en iCloud. El contenido se agrupa por categorías como fotos, mensajes, aplicaciones y mucho más. Es posible que la información tarde unos minutos en cargarse. En Recomendaciones, se muestran opciones de administración de espacio que se sugieren en función de lo que está ocupando más almacenamiento. Puedes tocar Activar si quieres usar una recomendación. Algunas recomendaciones se ejecutan automáticamente en segundo plano, como desinstalar apps sin usar, que desinstala apps que no usaste por un tiempo, pero mantiene los datos de esas apps en caso de que decidas reinstalarlas luego. Si aún quieres hacer más lugar después de usar las recomendaciones integradas, puedes liberar espacio de forma manual. En la Configuración de almacenamiento del iPhone, desplázate hacia abajo para ver una lista de apps con espacio que puedes administrar. Elegiremos Mensajes. Para eliminar archivos multimedia que no quieres de las conversaciones de mensajes, selecciona un tipo de documento como Fotos. Toca Editar en la esquina superior derecha. Y elige lo que quieras eliminar. Esto solo afecta el contenido de tus conversaciones de mensajes y no afecta nada que hayas guardado en la app Fotos. Sin embargo, una vez que decides eliminar algo de la configuración del almacenamiento del iPhone, esta acción no se puede revertir. Cuando termines con la selección, toca el ícono del basurero para eliminar el contenido. Para volver a las opciones de almacenamiento del iPhone, toca la flecha Atrás. También puedes desinstalar apps de forma manual para liberar espacio. Eliminemos GarageBand. Toca la app. Y luego, toca Desinstalar app para desinstalarla. Con esta acción se eliminará la app del dispositivo, pero se conservarán los documentos y los datos por si quieres volver a instalarla más adelante. Luego, vuelve a tocar Desinstalar app para confirmar. Si necesitas más espacio, puedes eliminar la app. De esta manera, se eliminará la app y todos sus datos del dispositivo. Puedes volver a descargar apps de App Store, pero algunos datos se podrían perder si no hiciste un respaldo del dispositivo antes. Veamos cuánto espacio liberamos. Toca la flecha Atrás para volver al almacenamiento. Ahora tenemos mucho espacio para nuevas actualizaciones, fotos, apps y mucho más. Y así es como se libera espacio en el iPhone o iPad. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. ¡Suscríbete al canal!